En mi jardín un jilguero se murió primero que no comprendiera se secó una fuente que nunca debiera una madre selva también se secó tu cariño como ave agorera sin pensarlo también me dejó mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor ni las penas y los desengaños que por tanto tiempo me ha dado tu amor por si acaso quisiera volver olvidando tu viejo rencor me hallarás frente a un trago de vino único camino que me dio tu amor ¡Gracias!